El siguiente material pedagógico tiene como fin contribuir e informar a las personas. La manipulación de ciertos componentes se debe realizar con mucho cuidado y en asistencia de personas mayores. En el video se incluyen las advertencias necesarias y el uso de implementos de seguridad obligatorios. Para los casos que se requieran usar el material para otros fines, es necesario que se consulte con un especialista los procedimientos de cómo emplearlo. ¿Cómo generar oxígeno casero? Existen diversos métodos o formas, pero la más sencilla es a través de la electrólisis del agua. ¿Pero qué es la electrólisis? La electrólisis es el proceso de descomposición de una sustancia por medio de la electricidad. La palabra electrólisis significa destrucción por la electricidad. La primera vez que se utilizó la electricidad para separar un compuesto en sus partes o componentes fue en el año de 1899, cuando un científico inglés llamado William Nicholson hizo pasar una corriente eléctrica desde una pila de volta a través de unas gotas de agua. Se quedó pasmado al ver que el agua desaparecía, formándose en su lugar burbujas de hidrógeno y oxígeno. En el experimento ideal tendríamos que el ánodo a donde llega la carga positiva se genera el oxígeno y en el cátodo donde llega la carga negativa se genera el hidrógeno. De por sí el agua es un buen conductor y más un agua pura, para lo cual es necesario disolverlo con algún electrolito. El más común y efectos de prueba de la electrólisis es el famoso cloruro de sodio o comúnmente conocido como la sal de cocina. Al producirse el electrólisis en el cátodo se genera el hidrógeno, pero en el ánodo que es positivo no se genera oxígeno, sino cloro en su forma más básica llamado dicloro. Pero, ¿qué hacer para formar oxígeno? Bueno, lo primero que necesitamos es mezclar el agua pura con otros electrolitos, por ejemplo el bicarbonato de sodio, el ácido sulfúrico que en este caso es un poco más difícil de manipular, pero en ambos casos los gases que se generan aparte del hidrógeno y oxígeno son gases que también son nocivos para el ser humano. Para nuestro caso del experimental vamos a usar el hidróxido de sodio que es un electrolito que genera una mejor conectividad y también eficiencia en la electrólisis. Aparte que no corroe mucho los electrodos. Muchos usan acero inoxidable como electrodos, por ejemplo un perno acero inoxidable que a la larga termina oxidándose precisamente por el proceso de la electrólisis, por lo cual es necesario definir los electrodos más resistentes como por ejemplo el grafito que lo podemos encontrar en los lápices de librerías. Un material mucho más resistente sería un carbón que lo podemos extraer de una pila no desechable. Esas pilas que ustedes están desechándolo tranquilamente lo podemos extraer y lo podemos convertir en el electrodo. Cabe destacar que el proceso de electrólisis no es un proceso inmediato, toma algo de tiempo y su eficiencia depende de muchos factores como por ejemplo el nivel de concentración en el electrolito, el nivel de distancia de los electrodos, el nivel de voltaje. En algunos casos algunos usan adaptadores de corriente superior a los 12 voltios en continua. También es importante definir la corriente. Para efectos de experimentos de caza tranquilamente con un adaptador de corriente de 12 voltios y 2 amperios, pero si queremos convertirlo en un nivel mucho más grande, mucho más masivo, extraer oxígeno de una manera mucho más eficiente, podemos definir una batería inclusive de carro que tiene mayor intensidad de corriente para que pueda extraer este electrólisis. Entonces para nuestro ejemplo que queremos una mayor producción de oxígeno, vamos a emplear para ello unas baterías. Lo ideal sería usar una batería de carro que tiene mayor amperaje. Vamos a emplear un tanque, un tanque mediano de 200 o 250 litros en el cual se va a generar todo este proceso. Dentro del tanque vamos a tener dos botellas que van a aislar los gases. Pueden ser tranquilamente botellas de aceite de un galón y dentro de las botellas de aceite van a estar los electrodos conectados hacia la batería. Cabe destacar que la conexión del cable de cobre con el electrodo no tiene que tocar el agua o en su defecto aislarlo. Lo ideal sería poner un flotador que puede ser una espuma y dentro de esa espuma que rodea el electrodo en la parte superior la conexión con el cable. Entonces es la parte inferior del electrodo es la que mira el agua y la que produce el electrólisis, cuyos gases van ascendiendo y van ascendiendo a las dos tuberías que queremos extraer. Recuerde, el cable positivo o electrodo positivo es la que genera el oxígeno y el electrodo negativo el hidrógeno. Es casi importante manipular el hidrógeno. El hidrógeno es altamente inflamable. Entonces es importante que el hidrógeno sea o se extraiga lo más lejano posible a este ambiente. Y el oxígeno que es lo que queremos obtener. Entendamos abasteciendo unos ya unos globos. En mi caso se me ocurre por ejemplo esos colchones inflables y que tienen un buen tiempo para abastecerlo. Entonces voy llenando un colchón inflable constantemente voy abasteciéndolo. Entonces es importante destacar que puede ser una batería de carro o también si quieren hacerlo más eficiente o más continuo puede ser un panel solar que abastezca también la batería. Cualquiera de las dos opciones siempre abastece en forma continua la corriente. También cabe aclarar de que el agua también tiene que ser abastecida ya que el agua se está convirtiendo en gases. Entonces este ejemplo casero nos permite abastecer una gran cantidad de oxígeno. Que lo podemos usar ya sea para encender un mechero o cosas como esa. Que en algunos casos lo podemos usar como un tema de emergencia en un tema de respiración. Pero es importante tener la pureza y el oxígeno. Lo posible tener menor contacto con el aire en los gases extraídos. Y es importante también consultar con un especialista médico la forma como proveer al paciente. Bueno, hasta aquí llega este video y muchas gracias por su atención y esperamos de que se puedan suscribir a este canal que día a día siempre subimos cosas bien innovadoras. Muchas gracias. ¡Suscríbete!